Letreros espectaculares y árboles que cayeron sobre vehículos y edificios de la capital michoacana son producto de los fuertes vientos causados por la combinación de dos fenómenos meteorológicos, informó el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo. Saben eso, no, también por la fuerza de los vientos, en el caso de Morelia se cayeron dos espectaculares, la carretera Mincumbre cerrada por la caída de árboles, que ya están los trabajos para despejarlo, aquí hubo autos lesionados por la ruptura de unos vivos, un local comercial, un restaurante, por las Américas, es lo que tenemos de daños a personas. El Ejecutivo Estatal señaló que el mal clima afectó a otros municipios del interior del estado, así como tramos carreteros. En el caso del gangueo, el daño asiente inmuebles, cinco de ellas son viviendas que se levantaron los techos, en el caso de la mesera, que está cayendo agua a nieve, y particularmente la zona de Paracho, que era agua a nieve, y en el oriente, árboles y tacua de tuscas, lo que tenemos son reportes de caída de árboles. Aureoles Conejo apuntó que son daños menores, que están siendo atendidos por elementos de protección civil, sin que hasta el momento haya perdido sus manos. Para Cuasar TV, César Hernández.